Estoy enamorado, por fin me enamoré, el sábado a la noche en el baile la encontré Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene, ustedes ya saben todo lo que viene Salimos a bailar, la miré, me giró, y el deseo fulminante, los atrapó Y mientras se movía, que fascinante, para impresionarme, que sugerente, se puso a hablarme, que excitante, de filosofía De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté, si era aristotélica o tomista No paramos de bailar, nuestros labios se atraían, y empezamos a hablar de epistemología Los jóvenes intentan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman, epistemología Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, hacer cada día, pito los dos La epistemología Tocamos muchos temas de antropología, y entonces hicieron la epistemología Del estructuralismo, del rumbo del arte, y el existencialismo De Kierkegaard a Sarte Ella sacudía, ella sacudía, su estructuralismo, su estructuralismo Y él hacía lo mismo, con su antropología Y hablando de Marcos, de Spengler y Tatán, llegamos a Erasmo de Rotterdam Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo, que solo con hablar, ya llegan al Erasmo Y fueron a la cama No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama También se puede hacer, de pie o en la ventana Me dijo que leía a Wittgenstein, y que la enloquecía, su epistemología Yo que tú me cuidaría, yo nombró como a doce Con cualquiera que conoce, hace epistemología Yo le dije que ese tipo, solo quería quitar lo metafísico de la filosofía No se puede estar amando metafísico nomás Ni estar a cada rato, epistemologando Me preguntó con cinismo, si yo no procedía otra metodología Que el materialismo Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía Se lo epistemologaba Le dije que se fuera, el pensamiento formalista Acaba en idealismo subjetivo y atomista La mandaste a mudar, la echaste sin piedad No se debe aceptar la banalidad Ya encontraré a otra con más afinidad Epistemologas hay muchas en la facultad Nos ha revelado otra realidad Nos ha señalado el camino a la verdad Vamos a cambiar, vamos a cambiar Esta vida vacía, esta vida vacía Vamos todos a estudiar Epistemología ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!